¿Usted ha sido citada en caridad de testigo de un expediente que se sigue en contra de la señora Milagro Sala y asociación Tupac Amaru. Por supuesta infracción al artículo 113 y 7 de la ley 5860, se está tratando de investigar la posible contravención relacionada con el acampio. ¿Usted jura decir la verdad de cuando sepa y se le pregunte? Sí, juro. ¿Usted conoce a la señora Milagro Sala o tiene un vínculo con la asociación Tupac Amaru? Sí, estamos contando las relaciones. Yo le sé, juro que yo soy miembro del ánimo de muchos símbolos. ¿Y hay alguna razón en esa relación que usted tiene que impida que usted le clare como verdad? No. ¿Dónde trabaja usted? Yo soy docente, soy carácter. ¿Y la relación con la señora es? A nivel de organizaciones sociales, a nivel de la lucha por la larga o la injusticia, ya hace tres años. ¿Y la relación con la asociación Tupac Amaru? ¿Y la relación con la asociación Tupac Amaru? Sí, usted se ha citado en carácter testigo por parte de la defensa. ¿Jura decir la verdad de cuando sepa y se le pregunte? Sí, juro. ¿Usted conoce a la señora Mirago Sala o tiene alguna relación con la asociación Tupac Amaru? Yo con la señora Mirago Sala formamos parte de la misma organización de la CTA, formamos parte de la misma organización de la CTA, una compañera que pertenece también al gremio de la API y tuvimos muchas oportunidades compartiendo actos, actividades sindicales y las asociaciones. ¿Esta relación que usted tiene con la señora Sala implica un impedimento para que usted esclare con la verdad en este acto? No, en absoluto. También se puede citar lo que fue el acampe de los CON en la plaza del 9 de julio, que también interfería en la 9 de julio, hacía el corte constantemente y nunca se los reprimió y nunca se los desalojó de ese acampe. Al contrario, siempre se trató de dialogar y te digo porque yo fui uno de los actores que estuve tratando y mediando de dialogar con las comunidades CON cuando hacían esos cortes y cuando estaba ese acampe en la avenida 9 de julio y Rivadavia, si no me equivoco. Se solicitó la pericia, el informe, todo para ofrecer como elemento de prueba y despedida. ¿En esas circunstancias, nos puede describir cuál era el cuadro de situación que usted cerraba? Sí, bueno, creo que fue el 14, el día, el lunes, el inicio de la campaña, una hora de la mañana, a las 6 de la mañana, ya se estaba aglomerando un grupo de personas y bueno, al pasar los días se estaban aglomerando carpas, tapiletas, había este, estaba el colectivo, creo que en una de las esquinas, de clase gobierno, creo que la gorrita estaba el colectivo que siempre estaba en la Tupac, y había carteles de la Tupac de San Pedro, de Perico, del MST, que estaban ahí, en la reja de clase gobierno. La protagonista solicita conjuntamente la suspensión de la audiencia debido a que mañana la defensa tiene que preparar las defensas dúplicas y réplicas con palabras finales de Milagro Zana en el Tribunal Oral Número 1. Asimismo, la defensa solicita que se efectúe más temprano la audiencia. Consecuentemente, se resuelve. Fijar audiencia para el día 29, el 12, el 16, a horas 17, para la cual las partes y el testigo, Viente Álvaro Liceo, se encuentran legalmente citadas bajo percibimiento de ley. No siendo para más, se da por terminado la audiencia. Muchas gracias. ¡A la audiencia! 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 ¡A la audiencia ¡Gracias!